¡Qué majo Asad nos ha dejado unas cosas! Coge todo lo que necesites. Bien visto. Aquí arriba. ¡Gracias! 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 Eh, por las escaleras. Veo luz al otro lado del agua. Hola, Belur. No todos los días encuentras una ciudad totalmente oculta, que nadie ha visto desde hace siglos. Aparte de Asaf. Aparte de Asaf. Y algunos de sus hombres. Y algunos de sus hombres. ¿Preparada? Acabas de... Te has cargado el momento. Lo sabes, ¿verdad? Estoy lista. ¿Cómo entramos? No sé. Hay como unas moradas en el lado. Así que subamos. Vamos. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¿Y eso? ¡Mierda! ¡Las estoy viendo! ¡No es que aparar! ¡No! 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 Habrá abierto él. Pensé que Asad sentiría más respeto por este señor. Asad solo respeta a Asad. Nunca pensé... En cierto modo, es una pena que Velour esté escondido del mundo. Ya sabemos por qué. ¿Eso es otro dios? Apuesto a que es uno de los reyes de Hoïssala. ¿Cuántos reyes tuvieron? Once. El joven fue el último de su linaje. Su plan funcionó. Salvó la ciudad de los persas. Vamos allá. Por aquí. Esto cada vez es lo más espectacular. Y por si hay alguna duda de que esto era Velour, el señor Siba. Y Nandu. Y supongo que ese es Ganesh. Antes de tener cabeza de elefante, al menos. Podría ser. O Kartikeya, el hijo mayor de Siba. Es el dios hindú de la guerra. Escogerían caminos de fiel. Mierda. Han volado la entrada. Sería la explosión que oímos antes. Tiene que haber otra entrada. Aquí, Nadine. Qué rico. Cuidado de prisa. Tenemos que agarrar a la gente. Los veo. Bien. Listo. Vamos. Mierda. Cuidado de trotetas. Es una ciudad muy grande. Habrá otro modo de pasar. ¿Qué es esto? ¿Unos baños? O un pozo. O ambas cosas. O un pozo. Mira arriba. Estamos en alguna clase de cenote. Mira ahí. La reina y sus doncellas. Estos serían los baños reales. Estatuas de mujeres, para variar. Bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Antigua escritura cálmada. Parecen versos. Podría ser poesía. ¿Esto es una biblioteca? Eso parece. Parece un tambor. ¿Es un tambor? Aquí tienen toda clase de cosas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? ¿Incienso? ¿O hierbas? Fraser, ven aquí. Mira esto. Es increíble. Es una especie de altar. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puta buena. ¿Qué pasa? Está bien. Esimportante. ¿Qué pasa? Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo, ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asad se quede el colmillo. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a Ganesh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Es impresionante. Toda esta grandeza oculta al mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Vamos, hay profundidad suficiente. Vamos, hay profundidad suficiente. Vale. Ese es el modo de entrar. ¡Vamos! Eh, gracias por ir delante. De nada. Eh, ¿estás bien? Lo siento, solo... Tengo que volver al partido. Enseguida estaré. ¡Eh! ¡Nadín Ross! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demonios! ¿Vuelves a entrar en el partido? ¡Listilla! ¡No te quito ojo! ¡Esto está bastante justo! ¡Ah, hola! ¡Menuda ciudad tenéis aquí! ¡No te quito ojo! ¡No te quito! ¡Ah, todo está inundado! ¡Vale! ¡Vamos con calma! ¡Ah! ¿Qué? Se me ha metido agua en los ojos. Lo detesto. Mi reino por una togalla. Dios mío. ¿Estás viendo esto? Mira... A este salto, estoy ya sin palabras. La madre que me parió. Esas valen. ¿Qué narices es este sitio? ¿Low? ¿Una sala del trono? ¿Un escondite para colmillos majestuosos? Lo perdimos. Veo escaleras que son. Pero están rotas. Habrá que encontrar otro camino. ¡Mierda! Me he dado cuenta de algo. Creo que sé que es. ¿Que pronto nos hará falta ese disco? Exacto. Por aquí, Nadine. Entendido. Ah, esto ya es otra cosa. Veo más palancas de esas por la cámara. La mano se mueve. Sé más concreta. Mano derecha. Más baja. Mano derecha. Tal vez sea porque esta estatua es enorme. Pero no había visto que Sheevan tiene una cobra rey del collar. Vale. ¿Y ahora qué? Pues tiene que haber algo más. Solo hay que descubrir el qué. ¿Vienes? Voy a buscar en el otro lado. Vale. 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 Estoy aquí mismo. No, 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 no. ¡Aguanta! ¡Ah, buena idea! ¡No! ¿Por qué poquito? Casi me quedo sin pantalones. Vaya. Desde aquí se ve mi casa. Ya lo hice. Ahora abajo. Bien. ¡Ah, como resbala! Bien hecho. Gracias. 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 Por aquí no se puede trepar Razer, podemos saltar a la plataforma desde aquí Oh, ya vamos Vale, yo me encargo de esto Bajando el tambor de Shiva Esto es como el tridente, es hora de irse Y ahora activamos el agua en este lado Pues muy bien Ahora tenemos agua por los dos lados Mira, a puerta Vaya Vamos ¿Es eso? Ahora lo veremos Eso suena bien Sí El ojo de Shiva La luz brilla sobre esa estatua de ahí enfrente Supongo que no hemos acabado Cuando los Hoysala quieren proteger algo, no se andan con chiquitas Vamos ¿Y qué es todo esto? Ah, allá vamos Parece correcto Sí Ahora, a por las otras dos Tenías razón Pues claro ¿Sobre qué? Lo que dijiste en el sitio de las estatuas y las hachas Las cosas siempre vienen de tres en tres Las tres puntas de un tridente La luz se divide en tres rayos Así no es La luz no está llegando al espejo en esa La luz le da la estatua Pero no pasa nada Mira, la estatua no está en el sitio correcto Ah, vale La luz no está llegando al espejo en el sitio de las estatuas No está llegando al espejo en el sitio de las estatuas No está llegando al espejo en el sitio de las estatuas No está llegando al espejo en el sitio de las estatuas ¡Gracias! 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 Haces la estatua de maravilla. ¡Deprisa! Esta cosa pesa. Vale, algo ha hecho. No, espera. ¡Quédate quieta un segundo! Esta agua... Un ritual de purificación. ¡Oh! ¡Ya puedes bajar el espejo! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo bastante! ¡Sigue! ¡Pero no lo que pasa! ¡Pero no lo que pasa! ¡Ya, no! ¡Tienes un serio... ¡Estás acabada! ¡Estás acabada! ¡Detenedlas! ¡Oh, mierda! ¡Estás allá, hombre! ¡Vamos! ¡Hay que bajarte esta cosa! ¡Tú, muévete! ¡Ya te encontré! ¡Estás por allí! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Fuego, fuego! ¡Aplita sus manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A Attención! ¡Agáchate! Fuego, fuego firme! ¡Fuego, fuego! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Pero menuda caída la vuestra. ¿Me teníais preocupado? Venid. Os están esperando. Vuestro amigo no se rinde. Por mucho que intente convencerlo. ¡Sam! Joder. ¿Estás aquí? Tío. Está bien, pega como una tía. ¿He oído bien? Quítame las esposas y te enseño como pegan las tías. ¿Qué coño hace ella aquí? Dijiste que buscara ayuda. Pero... Debo reconocer que eres muy ingeniosa. Primero me robas el disco. Luego haces que tu experto me tenga dando palos de ciego. Muy lista. Puede que si tengas algo de sangre india. Claro. El mérito es mío. Música Música Bueno, acabemos lo empezado. Vale, vale. Con que nadie muerlos. No me hables. Iba a decirte que tienes buen aspecto. ¿No ha sido clara? ¿Qué es ese olor? Ah, lo siento. No es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que podías haber traído. Me ha salvado el culo más de una vez. ¿Y recuerdas que también intentó matarnos a Nathan y a mí infinidad de veces? Para ser justos. Los dos intentasteis lo mismo con ella. Sí, pero no hablamos de eso. El caso es que en cuanto nos demos la vuelta, nos clavará el puñal. Oigo todo lo que dices. Lo sé. Confío en ella. ¿Sabes qué? Vale. Supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada. Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Madre de... Menuda clase. Gracias. No es momento, niños. Y tengo de sobra. Calla, que la seño se enfada. Tú, date prisa. Vaya, que inquietante. Los reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos. No, al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha, que golpeó a Ganesh en la cara. Y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe. Nos va a matar igual. Es cierto, pero si te niegas, los verás morir lentamente. ¡Muy bien! Chloe, ¿no? Vale, veamos qué tenemos. ¿Shiba y Parashurama? Para Parashurama y Ganesh. ¿Y ahora qué? Chloe, no des a esta basura lo que quiere. ¡Silencio! Pon esa prueba de paciencia. Pon esa prueba de paciencia. Pon esa prueba de paciencia. Vamos más. Pon esa prueba de paciencia. ¡No, no! ¡No, no! No, no,絆 Tal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!